El barrio Macatoa de Granada hace parte del programa de viviendas del gobierno nacional. La comunidad del sector da gracias a Dios porque valió la pena esperar para recibir electrificación en sus casas. Estábamos esperando lo que siempre le hemos pedido a Dios, una casita, una vivienda, quitarnos un arriendo. Y es un regocijo, para mí es un orgullo ver de que se va a cumplir las cosas con esfuerzo y con mucho cariño. ¿Cuánto tiempo viviendo sin luz? Dos años y medio. ¿Desde que se pasó? Desde que me pasé. Pero ahora pues ya con este proyecto parece que la vamos a tener, que vamos a tener la luz. Es una bendición de Dios. Y esperamos que nos cumplan porque desde que yo me pasé ya la iban a instalar, que ya, que ya. Y ha pasado el tiempo, seis meses, un año, dos años y nada, hasta ahora. Entonces, de pronto ya esperamos lo más, entonces hay que esperar lo menos. ¿Faltan ocho días? Faltan ocho días, sí, exactamente. Gracias a Dios y gracias al esfuerzo de la Administración Municipal, hemos logrado culminar la parte contractual de este proceso que es la electrificación del barrio Macatoa 1, que desde hace bastante tiempo veníamos luchando por lograr este fin. Ya hoy les trajimos la buena noticia de que el contrato quedó adjudicado, que ya tenemos un contratista listo a iniciar obras, que muy pronto lo hará. Y creemos que en máximo tres meses estaría lista la electrificación del barrio Macatoa 1. Esperamos pues que la comunidad nos apoye, nos aporte y que cualquier inconveniente que tengan con el contratista, con las obras que se van a realizar, pues nos lo comuniquen para sí mismos nosotros poder estar supervisando y vigilando el tema. La obra va a comenzar el día 27 de este mes, se dará el acta de inicio y la ejecución tardará más o menos unos tres meses en la realización total de la obra. ¿Todo le sale gratis al usuario o tiene que cancelar alguna parte? Este proyecto es financiado el 100% con recursos del municipio y todo el proyecto contempla la realización total de la obra sin que ningún usuario tenga que poner un solo centavo de este proyecto. El ingeniero Leonardo Mendoza, contratista encargado de la electrificación, contó para TVO Noticias que van a generar empleos directos con los mismos beneficiados. TV Orinoquia, la imagen de nuestra región.